Así que el señor quiere ir muy elegante en su primer día en la cárcel, ¿eh? Bueno, quiero dar buena impresión, ¿no? Lo importante es que no te confíes. No te olvides nunca de dónde estás. Vamos a empezar a hablar a los 111. Mírame, no cierre los ojos. No, 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 la galería. Hay que irse de aquí. Déjalo, déjalo. ¡No me pucas! ¡No me pucas! ¡No me pucas! Se llama Juan Oliver, tiene 30 años y está casado. Tenía previsto su incorporación el día uno. ¿Cómo se ha podido quedar ese hombre ahí dentro? Eso mismo me pregunto yo. ¡Va fuera! ¿Estás allá de la galería? Hasta la zona de seguridad está todo controlado. ¿Y tú de dónde has salido? Homicidio en primer grado. ¿Tú no has roto un plato en tu puta vida? ¡Joder! ¿Qué muerto de varios oídos? Cuando alguien nuevo llega a un sitio como este, pues... ...hay que echarle un ojo. ¿Tan difícil es sacarme de aquí de una puta vez? ¡Esta gente no tiene palabras! ¿Te imaginas que pudiéramos estar siempre así? Prométeme que no va a cambiar. ¿Cuánto tiempo llevamos quejándonos a todo dios? ¡Años! Pero ahora nos van a hacer caso. Porque esta vez los tenemos cogidos por los huevos. Son ellos a nosotros. Estoy a punto de empezar una partida de póker con un asesino. ¡Vamos a entrar! ¡Qué colores! Pase lo que pase, tú no sales vivo de aquí.